¿Mataste o no a mi padre? Enrico y Lázaro, mañana a las 8, 7 centro, por Univision. Se va a desangrar, se va a morir, tú sabes que cuando se muere un federal cambia el nombre del juego, ¿no quieres que se diga? Ey, 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 cállate. ¿Quién tiene este transmisor? Si lo ayudas, te contesto, una y una. Es el rancho del Castor. Ese transmisor lo tiene Carolina, ¿verdad? Carolina es una infiltrada de los federales. Ay, es la dueña de la maleta donde plantamos el transmisor. ¿Sabes qué? No te creo, no te creo nada, Juan Pablo. Lo que yo creo es que Carolina, o como sea que se llame, trabaja con ustedes. Necesitamos un doctor. Lo que yo necesito es que ustedes me digan quién, además de ustedes tres, puede rastrear esta señal. No te digo nada hasta que lo atiendas. Ok. No le digas nada. A ver. ¿Y lo que me digas? ¿Qué es lo que te interesa saber sobre lo que pasó con Lucy? Ah. Es que todos en Los Ángeles decían historias de ti, pero yo nomás quería saber si eran verdad. ¿Qué decían? Eh, muchas cosas. Hablaban sobre... Entonces, como lo mataste a esos tres tipos. ¿Y cómo dicen que los maté? Dicen que primero le cortaste el cuello con una... con una navaja. Y que con el segundo le sacaste los ojos como un tenedor. Y que al tercero le rompiste la cabeza sobre la mesa. ¿Por qué te rías? No es verdad, ¿verdad? Lo sabía. ¿Realmente quieres saber? No. Bueno, pues te voy a contar qué conste. Cuéntame. A los primeros tres pasó exactamente como te contaron. ¡Oh! ¡Lo sabía! Pero a los otros dos los llevé a su propia cueva. Los amarré. Los embarré de miel. Y me quedé viendo cómo se lo comían las ratas. Pupidos. Hablaban en su idioma y querían que los dejara ir. Let me go, decían. El ejército obviamente se dio cuenta. No me enjuiciaron, que eso fue lo bueno. Pero me dieron de baja de la marina y me tuve que ir. Por todo lo que me estás contando, por eso no querías entrenar a Isabel, la verdad. ¿Te daba miedo enamorarte de ella? No. No, realmente pues ya había entrenado a una mujer y no quería que me volviera a pasar lo mismo. Pero lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Yo solo espero que mi alumna esté bien y no le pase lo mismo que a Lucy. No le va a pasar, Mike. Por Bela y por Lucy. Yo no quiero que a Bela le pase lo mismo que... Por Bela y por Lucy. Antes de un combate respiras y te concentras. Ya hemos hablado mucho de mí. Cuéntame algo de ti. No. No. Mi vida no está tan interesante. Qué va. Todos tenemos algo interesante. No, ya. Viví la mitad de la vida en ese faster home en Los Ángeles. ¿Alguna vez te has enamorado? No creo. Digo, he tenido novios y he estado con... con amigos cariñosos y así, pero... ¿Sigue así lo que viene siendo el amor? No. No. Eso andar con la manita sudada creo que no es para mí. Es que lástima. Porque una mujer tan bella como tú parece tener un hombre a su lado que la quiera. Voy a tomar ese comentario como un cumplido. Estoy hablando en serio. No, no. No, no. Y también creo que y ya es hora de dormir. Creo que hemos estado tomando varias horas y es hora de dormir. Sí. Gracias. Gracias a ti, Mikey. A ver tu corazón. Gracias. Gracias. No, pues el asunto es que yo ya llevaba varios tequilas, ¿no? Y la morra esta chupaba al parejo y no le pasaba nada. Y pues yo nomás veía el reloj y decía, ¿a qué hora llega el Norman por mí? ¿A qué hora llega este ganijo? ¿No? Pues no llegaba y la chava seguía dándole al parejo, ¿eh? No, pues cuando este llegó, pues yo estaba abajo de la mesa y ella seguía allí. Mi caro, mira nomás. Me vas a volver loco de tan chula que estás. Pareces un menumento. Oye, no te tardaste nada. Los muchachos aprovecharon para cenar, pero ahorita los corro. Órale, muchachos, agarren sus chivas y vámonos. Todos, vámonos. El que se no, se no, y el que no, pues ni modo. Pa' mañana. Ya está, mi caro. Ya se fueron. Por favor, pasa por aquí, mi caro. Ándale, no sea tímida. Supongo que esas son las bestias que nos den durante la noche, ¿verdad? Qué inteligente, mi caro. A mí me gustan las morrillas así, abusadillas como usted. Pues luego. No, estos nada más son los que andan aquí por la casa. Tengo un anillo de vigilancia como a cinco kilómetros. Y otro como a diez, más o menos. O sea que estamos bien vigilados, mi caro. Bien cuidaditos. ¿No quieres un tequilita? No. ¿En lo que está la comida? No, 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 gracias. Bueno, yo me voy a echar uno, ¿eh? Órale, pues. Nomás para ir soltando las carnes. Eh, ¿tu baño dónde está? Acá adelante. ¿Por acá? Por acá, por favor. Ahí va, Nantillo. Aquí. Ahí mero. Bueno. Castor, tenemos un problema, güey, serio. Sí, ¿qué pasó? Perdón, señor, por molestarlo. Pero tienes un rastreador en tu rancho, güey. ¿Qué? ¿Cómo llegó allí? A ver, Castor, dime, por favor, ¿desde cuándo te estoy diciendo que no es momento de llevar mujeres a tu rancho, güey? ¿Carolina? Sí, pero es muy probable que ella lo haya llevado, aunque no es un hecho. Sí, pues, ¿quién más? Solo ella ha venido. Bueno, bueno, yo, pues... No lo sé, no lo sé, pero... No lo sé, podemos dar el beneficio de la duda todavía. Y ahora que todo iba bien. Mira, yo creo que ahorita lo importante es encontrar el aparato ese y después ya investigamos si ella está involucrada. No, yo creo que primero me la quiero. Luego busco el aparato y tú mientras matas a los federales. ¿Y qué tal que no, Castor? ¿Sí? Siempre lo mismo contigo, güey. Siempre quieres terminar todo en balaceras, así no son las cosas. Ah, bueno, aquí tú quieres que haga. A ver, ¿tienes otro plan? Dímelo. Igual le entro. Felipe, déme. Felipe. Felipe. Aguanta. No puedo. Venga, Felipe. Aguanta. Emilia. Emilia. No, aquí, aquí, Felipe. Aquí. Aguanta. Juan Pablo, nos tenemos que ir de aquí. Juan Pablo. Se está yendo, Juan Pablo. Felipe. Felipe. Juan Pablo, nos tenemos que ir de aquí. 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 Ahora sí, mi reina. ¿Me vas a explicar qué fregados es esto? O de ti no va a quedar ni el recuerdo. Por el viaje que te lleva a casa, aún si estás adolorida.